Música Muchas veces cuando estoy con las pastillas de gira por algún lado del país nunca falta la persona que me pregunta Che, ¿y cómo conociste las pastillas del abuelo? Y entonces les cuento, a grandes rasgos que los conocí, de puro pedo Ni más ni menos Yo tenía un sitio, y lo sigo teniendo, pero medio abandonado llamado La Cermese donde en una de las páginas la sección se llama El Loco de las Paredes un personaje imaginario que saca fotos a las paredes de Buenos Aires de graffiti, pintadas, murales y una de las cosas que fotografié una pintada que decía Las pastillas del abuelo Enigmática ¿Qué serán las pastillas del abuelo? Pero un día recibí un mail de una persona que había encontrado la foto que yo había sacado en internet y ahí, en ese momento me enteré que las pastillas del abuelo resuelto el enigma era una banda de rock de Buenos Aires Me invitaron a que fuera a escuchar a los pibes previamente me mandaron un mp3 que era La Rosarina Sabina y Piazzolla que me gustó mucho fue el primer tema que escuché y allí fui yo iba a escuchar a otra banda de las tantas bandas de pibes jóvenes que hay en la ciudad pero resulta que cuando estos pibes estaban arriba del escenario y empezaron a tocar el sonido profesional los arreglos de los temas las letras y la variedad de ritmos me dejaron con la boca abierta y a partir de ahí fui a todos los recitales a sacar fotos a escucharlos y ahí se fue formando esa relación amistosa que tengo con ellos desde entonces Una de las cosas que más me llamó la atención en ese primer recital era el intercambio que había entre la banda y un grupo de entusiastas seguidores La 20 Tipos de fierro amigos de siempre con una sana alegría que era contagiosa a punto tal que yo con mi veteranía para nada me sentí en ningún momento como sapo de otro pozo y resulta ser que un día se me ocurrió directamente ponerles un sitio web exclusivo y puse mira voy a leer están en el buen camino tocan, ensayan y componen porque saben que cuando la oportunidad toque a su puerta tendrán que estar listos para aprovecharlo y son siete mosqueteros que muestran con sus conductas y no con meras palabras aquello de todos para uno y uno para todos soy de la generación de Gustoc de Beatles y los hippies pero en los recitales de esta banda mi reloj interno camina para atrás y sabes como terminaba esto puse señor escribano tome nota de esta profecía por favor y abajo la fecha 28 de agosto de 2004 de visitante aunque tenga la de perder y Gracias por ver el video.